Miramos cómo viene el tiempo. José Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia, ¿qué tal? Pues bien, con cambio en este miércoles, ¿no? En este miércoles, de sol a cielos cubiertos, más nubes, pero menos frío, un poquito, esta mañana un poquito menos frío. Bueno, y eso que no está nada mal, están siendo ya mañanitas y noches bastante fresquitas, además, como curiosidad, pues ese fenómeno de la inundación térmica que sigue sucediendo en nuestra región, con el acúmulo del aire frío en las hondonadas, en los valles, y de hecho las temperaturas, las heladas más fuertes, se están dando en zonas del valle, creo que estos días Alfaro ha marcado hasta 5 grados bajo cero, según la estación de AEMED, mientras que a esas mismas horas, en zonas de montaña, pues están con 7, 8 grados positivos y con presencia de sol, aunque es verdad que el ambiente ha sido más soleado a lo largo de esta semana. Hoy la diferencia es que han entrado vientos del sureste que siempre favorecen que se formen estas nieblas en esta zona del valle, aunque es verdad que en principio los modelos nos dicen que la tendencia sería ir despejando a lo largo del día, a la vez que va entrando un frente que nos dejará por cielos embarañados. Cambio, en este día de Santa Catalina, pero la nieve no la vemos todavía por la cocina. Pues no, 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 no solamente no la vemos, sino que además ni se la espera, no se la espera, porque, y hay cambios, hay cambios durante estos días, ha entrado una vaguada de aire frío en capas altas que va a formar una borrasca profunda, sobre todo en zonas del sur, va a ir desplazándose desde el Atlántico al Mediterráneo y dando precipitaciones y fenómenos adversos en toda la península, menos en la Rioja y zonas del norte, porque son posiciones de estas borrascas que no favorecen que aquí se produzcan precipitaciones. Entra con vientos del sureste y del suroeste en montaña del sureste en el valle, y la verdad es que nos vamos a librar de esas precipitaciones que, por otra parte, no estaría mal que viniesen. Sí, porque llevamos con un tiempo poco húmedo en las últimas fechas. Y eso que en noviembre suele ser en la estadística de los meses del año más lluviosos en la Rioja, sin embargo este noviembre está siendo bastante sejo, pues además ya lo que te digo, no quiere decir que no vaya a caer alguna gota, sobre todo mañana, mañana y el viernes, algunos frentes nos van a rozar y es probable que dejen precipitaciones, pero si lo comparamos con otros lugares del Mediterráneo, del sur, del centro península, va a ser muy escasa y además ya te digo también que la cota de nieve alta, así que poquito ambiente otoño-invernal que es donde tendríamos que estar ya. Hablas de frentes para mañana y para el viernes, el sábado todavía confinados en Logroño, el domingo los de la capital ya podemos movernos por el resto de la comunidad y con qué ambiente, ¿qué se prevé? Pues estaremos con un tiempo típicamente otoñal, ya te digo, con frentes que no rozan pero no llegan a entrar, así que en los cielos, nubes y claros, temperaturas que no van a ser excesivamente frías, estamos hablando de entre 12 y 14 grados en zona del valle, con noches más fresquitas como corresponde a la época, pero con poco movimiento, no vamos a encontrar un fin de semana especialmente inestable, va a haber diferencia con el anterior que fue de lujo, con ese sol, esos cielos despejados, que la verdad es que daba gusto estar en la calle, ahora este fin de semana no va a hacer tanto sol, pero bueno, tampoco va a ser un tiempo desapacible, así que disfrutaremos de la calle, del campo y de todo lo que tengamos a nuestro alcance. Eso es, a disfrutar de todo lo que podamos, que ya tenemos bastantes restricciones, pero es lo que nos toca en estos momentos, pues que volvemos a encontrarnos la próxima semana, el próximo miércoles, estrenando ya el mes de diciembre. Pues muy bien, pues hasta la semana que viene y a disfrutar del fin de semana. Lo mismo, un abrazo, hasta luego. Adiós, hasta luego. Más de uno La Rioja, Onda Cero, Cecilia Romero.